Y sábados hay una feria en la zona Santiago Segundo, entonces hemos ido a abastecernos de asos y esas cosas, entonces lo ha dejado por un lapso de 10 minutos y cuando vuelto mi esposo ya no estaba el vehículo. Mi camioneta es una Hilux color blanco, placa 2985 XFU. Me han robado en la plaza del Minero, en la zona Santiago Segundo, alrededor de las 10 y media. En sí el auto le han robado a mi esposo. Ya él fue a la feria cada miércoles y sábados hay una feria en la zona Santiago Segundo, entonces hemos ido a abastecernos de asos y esas cosas, entonces lo ha dejado por un lapso de 10 minutos y cuando vuelto mi esposo ya no estaba el vehículo. Hemos preguntado, hemos ido a un reten policial en Santiago Segundo, pero nadie sabía nada, nadie ha visto nada y de lo cual nos hemos movilizado. Mi persona me llamó, mi esposo me dijo no hay el auto, entonces se vino y nos dirigimos a DIPROVE a hacer la denuncia previa y en DIPROVE nos han hecho hacer más perder el tiempo toda la mañana. Y hasta que fuimos con DIPROVE hemos llegado al lugar del hecho, pero no hay ni cámara, hay buenas cámaras, hay, pero no funciona, no funciona. Y mi hijo mayor ha podido acabar algunos videos de por dónde se ha ido mi camioneta, todo, entonces lo que queremos es hacer una denuncia pública para que nos ayuden a encontrar que DIPROVE no nos da la colaboración correspondiente, entonces de esa manera es que queremos acudir a ese medio para que nos puedan colaborar. Nos han designado a su oficial Lucan, entonces igual de la misma manera le he llamado, inclusive no me he entregado ahorita la, ¿cómo se llama esto? Yo no me acuerdo lo que se llama, pero no me, no me dejen visto cuando lo escribo, entonces de esa manera me han recomendado acudir a este medio para que me colaboren en algo siquiera, ¿no? Entonces lo que queremos es que se difunda para que puedan ver, si se fijan en la placa una Hilux por eso blanca, 2985XFU. En las cámaras no se puede ver, pero tengo diferentes videos donde se puede evidenciar, donde hay un taxi plomo que está primero atrás de él y luego se pone atrás, entonces todos los videos que tengo sale ese taxi. Entonces yo me imagino que ese taxi ha colaborado con el robo, porque están ahí juntos, en todos los videos que tengo está junto ese taxi, entonces no se puede lograr distinguir la placa de este taxi. Entonces yo los mismos videos le he mandado al oficial Lucana, pero no me da ninguna más información y yo me siento desesperada. Mi esposo se ha aproximado al retén policial y solamente le han pedido que vaya a DIPROVE, que haga la denuncia correspondiente y que nosotros nos movilicemos. Y como les repito, en vista de que no tenemos la colaboración de DIPROVE, hemos decidido acudir a este medio para que nos colaboren en algo siquiera.